Bueno pues ahí le están dando las indicaciones a las bichas No ellas quieren aprender a jugar así Ahorita solo en falta van a estar pero Tiro de esquina pues Tiro de esquina, tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina Tiro de esquina las pilas rápido por rápido y ahora cambiaron Ingrid vaya adentro le tiran adentro a otro gallo cantar quizás hubo anoche con todo a que les metan 6 goles ahí está la sandrita con todo mano ya hasta los dedos y le hace así va a pescarte saca la furia que llevan por dentro eso vamos Kati lleva la Jacqueline dos la fue a la bicha por cuántos goles vamos por tres tres goles quiero ver uno 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 dos 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 a cinco tres goles tres goles tres goles tres goles tira la boca juega con la portera si tal vez le meten gol una noche que va a hacer y para qué te agachas Ingrid cabeza con la mano a tirársela va pues la delantera puede hay Jacqueline va para Jacqueline mueva chicas agarren brillo bien apagadas las miro y échale el trailer esa nieve verde es buenísima ya no puedo dar ayer oye yo yo quedo unas cachetadas cachetadas tranquilo pues Jacqueline la mitad la mitad grande le ha pegado a la tierra que patada le ha pegado a la tierra agállala llave eso así pegale pues ya apagala de por gote oh igual que como juegan los bichos wow Armando que anda ahí bueno van a dar violos pues vamos Andrita y arena uy esto es bello tope corrala por corrala vamos Catherine vamos 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 tope la bien tope la tope la bien Catherine se rebucan se rebucan ahí llegan todas ya se le salió hubo anoche hubo anoche hubo anoche aquí ven Catherine que tiene que desmarcar de Catherine y pedirle mira vamos vamos ayúdame ayúdame vamos vamos cháquelin 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 ¿Por qué no le van a tirar? ¡Vamos Caterin! ¡Vaya Caterin! ¡Caterin! ¡Vamos ya aquí! ¡Con la izquierda! ¡Ven! 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 ¡Bien! ¡Como de las pilas que dos le hacen falta! ¡Dos le matan! Pero ahorita vienen tres de ellas. ¡Vivo bichas! Bueno pues en el partido anterior de los bichos Armando hizo un gol y no los pude grabar. Así es que quedaron el bichos uno a... ¿De los bichos? Ajá. Uno a cero ganando. Uno a cero ganando. Los de nosotros porque Armando lo metió y lastimosamente no los pude grabar. ¡Vamos Caterin! ¡Vaya Caterin! ¡Vaya Caterin! ¡Tírenle! ¡Vaya Caterin! ¡No más hay mucho! ¡Vaya! ¡Vaya Caterin! ¡Vaya Caterin! ¡Vaya Caterin! ¡Tienes que tirar de ahí! ¡De lejos! bien 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 Ingrid Ingrid voy aquí mira no tengo un animalito en la frente bien una hormiguita mini bien bien Catery madre agarrala portera que no corras agarrala agarrrala aquí viene aquí viene pegale pegale pues pegale va a la catering ahí vale allí ve una uuuh es que miren es que tiran la adentro bichas como las bichas igual gol pues vale 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 vamos Ingrid vamos Ingrid el pez me está colgando y dale bien mano manos dos manos que no pita bien bien y no te quedes parada bueno cátene usted por qué se sienta la catedral desnudada cátene usted por qué está sentándose ahorita mejor descanso otra mano bien bien vamos por fuera ¡Tire! ¡Horca! 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 ¡Bien! Dale, ¿qué fue? ¡Horca! ¡Contralla ahora! ¡Choca ya! ¡Esa niña! ¡Horga la! ¡Tiringa! ¡Tiere! Esa niña no se le queja Ay, tío Es posible, no tiene, pero Ya corrió todita la cancha Agárrala Tírele Cambio 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 Esa bichita le batida Mira a Messi, que le pegue a Messi Vaya, prenda La cecita gratis Que le pegue a Messi Ah, pues Ah, sí, porque no era gol de Messi Sí Golazo hizo de Joy Ah, qué gol Ese sí fue gol La pulga le vamos a decir Adelante Ven, Caterin Muevese Bien Ya Bien Dejele que 10 minutos faltan Es el tiempo, Ben Es el tiempo Pégale para adelante Vaya, vaya, párese Es que usted no se sienta descansado ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! Va, pues rápido Es que la Ingrid queda parada esperando No, es cansada hasta allá Corre más calle ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está la cáterin? ¡Ingrid! ¡Ingrid! ¡Aquí ven! ¡Ey! ¡Ya, Kalin! ¡Aquí ven! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale! ¡Ya le va a meter la mano! ¡Vamos, vamos! ¡Páren, pégale! ¡Dígale! ¡Sí, jugando! ¡Ahí cayó, ven! ¡Ya le va a meter la pelota! ¡Hermando! ¡Por allá he caído! Yo no fui porque había que pasar de un cerco y no podía ¡No, hombre! ¡Dígale! ¡Dígale! ¡Pégale! ¡Pelotero! ¿Por ahí dónde va a quealbe? ¡Por ahí, déjale que busque a la otra! ¡Dígale, pégale! ¡Vol, ve! ¡Vol, ve! ¡Voy a ver qué era! ¡Ve! ¡Ve! ...ulen, qui se encuentra, y聞í. ¡D sponsor, Versace! ¡Líder, grown way! ¡Vamos, Jesuit! ¡Vamos, Jesuit! ¡Vamos, Jesuit! ам escrita, Lucena! ¡Ahí la cocas… ¡Vamos, Jesuit! ¡Vamos que, ¡Vamos, Fred, ¡vamos! ¡Ay, vos 뭔가! vamos Caterin pegale ve bien pegale solita está vale dale mira la rascadita que le da vamos Caterin no importa que lleve la doña allí usted dígale pegando los puntones está mejor la Caterin de punta a punta corriendo para atrás avancen si el tiempo va corriendo mamá 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 comp cler посмотрим agarruela vaga Santo tiro de esquina voy a tirarlo rápido eler Severo tiro de esquina ¿el tiempo pasa? y que pongan las chispas y quieran empatar y nosotros nada de una pirri ellos una pechuga de pollo de nosotros a comer fijolitos con este otro gol no, cayó pero el que si le pega bonito a la bichita juegue un minuto al otro gol como hoy es mi cumpleaños vamos, están iguales vamos, están iguales tirele, bien vamos, Camille empate pues empate pues empate pues empate, dale dos de ida el tiempo que han perdido, tres minutos más tres minutos, lleva pues juegue, juegue, juegue no le puede nada, después muere vayan todos para la casa bien, 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 vamos ahí está el golpe, ahí está el golpe vamos, ya hay otra vez, Caterine vamos, Caterine, vamos Jackie, Jackie vamos, ya estaban cerquita del otro gol Jackie, la pechuga de la plancha, ahí está ya aquí la pechuga de la plancha, ahí está apos frijoles, frijoles toca frijoles lleva no, hombre, yo pensé que, luego por ellas íbamos a comer pechugas ajá, aquella día dice pechuga de pollo y nosotros fuimos frijoles no hombre, este hace la invitación que nos sigan viendo este ahorita viene el partido de los bichos vamos a ver cómo quedan bueno lastimosamente perdimos con las bichas pero le tenemos fe a los bichos pero es que ustedes pueden, nos hicieron trampa, no nos avisaron yo no juego, esto es muy en nombre de castigloporemi ah bien, que juegan bien limpio fíjense ah de verdad, gracias bueno pues este ahí pendientes porque